Hola, aprecio que estén aquí. Les encantará esta información de nuestros hermanos preyadianos a través de nuestro libro La Vida Impersonal 2. Yo poco a poco les daré informaciones para que se den cuenta qué clase de información nos entregaron nuestros hermanos preyadianos. El libro lo entregaremos pronto. Les leeré. Cada ser humano. Cada ser humano es puro amor en equilibrio constante en el planeta y en el universo. Cada ser humano tiene a Dios en el corazón. Cada ser humano debe trabajar sobre sí mismo, unidos a la presencia yo soy. En ustedes sucederán acontecimientos, pero tú, con tu presencia yo soy, podrán hacer lo debido, no dejando que influya otra fuente que no sea tu ser divino. Tu presencia yo soy. Cada ser humano debe dejar que Dios actúe a través de mente y corazón. En unión con su presencia yo soy. Cada ser humano necesita el mismo observarse y decirse qué estoy pensando y pedir sanar. Cada ser humano está totalmente unido a la fuente y lo desconoce. Nosotros desde aquí los observamos, somos tus hermanos y queremos dar ayuda de toda clase, de toda índole. Si se deja. Cada ser humano debe permitirse sentir la unidad. Se requieren momentos presentes, de observación. Cada ser humano necesita dejarse llevar por el momento presente. Mejor dicho, aceptarlo, sin reproches, solo darse cuenta de que está viviendo una experiencia que él mismo con sus pensamientos la creó. Y así como la creó, la puede neutralizar. Cada ser humano debe saber que Dios también está dentro de nosotros, seres de otros planetas y otras galaxias. Es imperativo y revolucionario que entiendan esto. Cada ser humano debe saber que Jesús no está solo en esta misión. Él está aquí con nosotros dando aportes a todos. Somos varios avatares que dirigen esta misión en este tiempo. Lo crees, lo creas. Todos somos lo que creemos ser para la obra del Padre en cada uno. Gracias. Nos veremos pronto.